DJ Udicado, Pingo, Pingo, Pingo Tienes tremenda pinta, tienes tremendo flow Ay, que lo que me gusta es tu sazón Ay, tú estás pa' vivir el vacilón Tú me conoces, soy la ley Y no eres ni el campeón Ay, que lo que me gusta es tu sazón Ay, tú estás pa' vivir el vacilón A mí lo que me mata es tumba de vecina A mí lo que me mata es tumba de vecina aturita A mí lo que me mata es tumba de vecina Ay, yo, celula, celula Electra, case there, I don't talk Deerna a mí das el becir Claro Effect A mí lo que me mata es tumba de vecina Rambón